Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que no me muera, sé que tendrás que ir a llorar y llorar, llorar y llorar. Y dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, ya te vas a hablar. Con dinero y sin dinero, llevo siempre lo que quiero y mi palabra es tan extra. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino enseñó que mi destino era rodar y llorar. Rodar y llorar, rodar y llorar. Después me dijo el guerrero que no hay que llegar primero, no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, llevo siempre lo que quiero y mi palabra es tan extra. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.